Han llegado las mechas halo, la coloración para iluminar el rostro para adolescentes y mujeres que les encantan los look muy natural. Lo mejor de todo es que este tipo de mechas halo no necesita de coloración, claro, siempre y cuando no tengas el cabello teñido como es el caso de mi modelo, que las vamos a realizar solo con tinte. Observen el largo de mi modelo, el color natural de ella es un 4 que es un castaño. El deseo es unas iluminaciones muy naturales y este trabajo de color lo vamos a realizar solamente con tinte, no vamos a utilizar decolorante, así que estén pendiente de este video porque sé que muchos lo estaban esperando. Para iniciar hay que proteger el cabello. Ustedes saben que a mí en lo personal es muy importante proteger el cabello porque esto me va a garantizar obtener un resultado increíble y para eso vamos a utilizar suero hidratante de Yemir. La clínica que vamos a utilizar en mi modelo va a ser de crepe. Observen cómo va a trabajar Paulina. Saca su primera sección como de 2 centímetros hace crepe bien profundo para que no le quede muy gruesa la mecha. Después hace un zig zag y empieza a aplicar la fórmula del tinte. La fórmula que voy a utilizar para hacer estas mechas super naturales es 90 mililitros de peróxido de 20 volúmenes para que me dé una ligera aclaración más 60 gramos de tono 8.4. Ya que quiero que este efecto de color me quede con un tono amielado. Es importante saturar perfectamente el cabello para una aclaración pareja. Observen cómo Paulina vuelve a hacer una sección como de 2 centímetros, hace crepe profundo y selecciona las mechas con las que va a trabajar. Aplica el producto casi desde el crepe hasta las puntas. La clave aquí es que ustedes apliquen la cantidad suficiente para que se consiga la aclaración. De esta misma forma Paulina va a trabajar toda la cabeza. Los laterales lo trabaja de la misma manera. Recuerden que tengo un apartado donde ustedes pueden accesar a clases especiales donde estamos dando clases de colorimetría desde los principios básicos hasta lo más avanzado. Ahí nosotros explicamos detalladamente todos los procedimientos para ti que estás estudiando o hace muchísimo tiempo que estudiaste o que quieres aprender algún oficio. Ahí vas a encontrar clases tanto de colorimetría como cortes de cabello donde vas a aprender de todo y vas a poder ejercer esta profesión. Así es que si tienes muchos años y quieres actualizarte te recomiendo estas clases en línea que tenemos aquí en YouTube donde vas a aprender como te comenté anteriormente desde lo más básico hasta lo más avanzado. Te invito a que formes parte del grupo de miembros de Betty Lascano. Recuerda que puedes hacer todas las preguntas no importa el horario y con mucho gusto vamos a darte respuesta y vamos a aclarar todas tus dudas para los grupos de miembros. Igual también para ustedes aclaramos las dudas que se les presenten. Así es que los invito a pertenecer al grupo de miembros. Una vez terminado de aplicar en todo el cabello y haber seleccionado las mechas vamos a dar un tiempo de pose con calor de 30 minutos. Es muy importante que aquí generemos calor para que se dé la aclaración pareja porque recuerden que ella tiene un tono natural castaño y si no generamos calor corremos el riesgo que las puntas nos queden más oscuras. Pasado ese tiempo llevamos a la modelo al lavabo y vamos a aplicar mascarilla y vamos a peinar cuidadosamente para ir desbaratando el crepe. Una vez retirado el crepe vamos a dar champú con baño retención. Este champú es ideal para evitar que el tono no se fugue y que permanezca en el cabello. Vamos a sellar y nutrir el cabello con la mascarilla color firme de Yenvir. Para darle el toque de peinado vamos a utilizar esculpin líquido de Yenvir, este gel hidratante termoprotector que me ayuda a mantener los peinados perfectos. Ya sea con ondas, ya sea lacio, este te va a dejar un peinado con bastante movimiento con cuerpo y va a tener mucha durabilidad. Observen las ondas como lucen, como se ve esta aclaración, se ve muy natural. Es un tono que hace que esos colores castaños apagados y sin brillo se iluminen. Se ilumina tu piel y se ilumina tu cabello. Este es el resultado final. Como ustedes pueden ver, mi modelo se le ve una coloración muy sutil, le da luz a su rostro, su cabello sigue siendo natural, no se decoloró en ningún momento, que eso es lo que buscan muchas personas o muchas jovencitas que se están iniciando en el color o mujeres de cualquier edad que no quieren someterse a decoloración. Así es que si buscas tú un look muy natural, estas mechas son ideales para ustedes. Otra cosa muy importante, que si ya no se quieren retocar esta coloración, no van a tener el problema de un crecimiento muy marcado, ya que el cabello va creciendo y hasta se van perdiendo y siempre van a reflejar mucha luz en tu rostro y en el cabello. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!